Mismo a calle sin salida Después de otra despedida Siempre adoraré tu magia Y odiaré tu brujería Mientras tocas las entrañas Liberando dopamina Solo con una mirada Ya he perdido la partida Y me pierdo en el deseo Como en un laberinto Las paredes son espejos Que han roto tus hechizos Y voy andando a tientas Ya solo siento frío Me está inmovilizando Y ahora me doy cuenta De que ya ando perdido Por una senda eterna Billetes sin destino Como un clavo incandescente Reabriendo las heridas Siempre adoraré tu magia Y odiaré tu brujería Me traiciona el subconsciente Cuando pienso que hay salida Siempre adoraré tu magia Y odiaré tu brujería Y odiaré tu magia Y odiaré tu magia Y odiaré tu magia